¿Hay alguien aquí? ¿Quién eres? ¡Noooo! Todo está a punto de ponerse patas arriba. Sucedieron unas cosas extrañas esta mañana. ¿Qué rayos? Solo fue una pesadilla. No es real. No es real. Nada es real. Todo es un juego de mi mente. No es real. Y todo lo que pase será su culpa. Los fantasmas no existen. Quizá ahí sí tienes razón. Tu mente te está engañando. Solo es un juego. Ella nos está jodiendo. Amanda, tenías razón. Hay algo detrás de nosotros. ¿Qué quieres de mí? Ya, déjame en paz. ¡Vete de aquí! ¿Habrá una manera de detener al mal? ¿Terminaremos el juego de la copa? Así quizá se arregle todo con Amanda. Queremos tener contacto contigo. Una vez más. No jodas, Pablo. Yo no creo en estas cosas. ¿O acaso estarán condenados al sufrimiento eterno? Aléjate, por favor. No quieres hacerle daño. Por favor, aléjate. Vamos a morir. Mátame a mí. A él no le hagas nada. Por favor. Amanda. Estoy aquí. Descúbrelo muy pronto en... No es real. Por favor, no. ¡No!